Hola a todos y bienvenida al canal YouTube de Alaris Labs. Como saben, la nueva versión 3.5.14 ha sido lanzada y ahora vamos a presentar la lista de los cambios y funciones más importantes. Como no hablamos de todas las funciones y correcciones en este vídeo, ustedes pueden ver la lista completa de cambios en las notas de la versión. Se pueden encontrar las notas de la versión debajo de este vídeo. El campo Nuevo Producto de Vendedor se ha agregado al panel Añadir Editar de Libros de Referencia en SMS Editor de los Libros de Referencia de los códigos abreviados. Esto permite enrotar los mensajes MO basando en el vendedor de que se recibe el mensaje. La nueva casilla Ocultar en Activos se ha agregado al final de la tabla en Operadores, Operadores y Operadores Productos. Al haber sido seleccionado, los registros en Activos se ocultan. La casilla se vea solamente cuando se fija la opción Operadores en Activos como mostrados en la interfaz Inicio Configuración. Ahora ya es posible usar los campos adicionales TLV Valor Límite Umbral al enviar un SMS al vendedor. Para activarlo, le proporcionan ustedes la información que debe ser enviada al equipo técnico de Alares, así como el canal SMS y un par de POI SMS, y le comunican el código BC24645. Al haber cumplido la configuración, el SWIFT enviará la información al canal apropiado usando el POI SMS especificado. El nuevo valor se ha agregado al campo Tecditeos de Idears. Los valores posibles son 0 y 1. El valor 1 indica que al enviar el mensaje, el cliente se ha usado lo que ven en las pantallas. El nuevo parámetro Repartos mensuales de facturas, donde 0 es no, 1 es sí, se ha agregado a Operadores Acuerdos. Eso permite cambiar el método de facturación basado en las preferencias de socio. El mismo parámetro existe en Administración Configuración del sistema, permitiéndoles configurar el modo de reparación de facturas en todo el sistema. Para buscar y ver las permisiones de manera más conveniente, un filtro se ha agregado a la sección de Permisiones de los paneles Agregar, Editar en Operadores Usuarios. La lógica de tratamiento de mensajes MO ha sido modificada. Previamente, el SWIFT verificaba primero si el número en el campo de dirección de destino estaba en el editor del libro de referencia, para los códigos abreviados. Si el número no se encontraba, el mensaje era rechazado. Ahora se puede evitar este paso. El sistema envía la solicitud directamente a módulo de enrutamiento, que primeramente realiza la traducción y después busca el número en el libro de referencia. Ahora es posible especificar unos MCC-MC's al añadir una tarifa nueva en SMS Tarifas Editor de Tarifas. Esto permite crear unos registros de una vez, que van a tener la misma tarifa para varios países y redes. El nuevo botón Mostrar contactos se ha añadido al paso 3, seleccionar etiquetas de la creación de campañas. Al hacer clic al botón, se muestra la lista de contactos. Previamente, los contactos se mostraban automáticamente. Si envía un campo vacío Validity Period al vendedor, se ha recibido un campo vacío Validity Period del cliente y la traducción de este parámetro indica 0 en el archivo que se ve en la pantalla. La nueva columna Comentarios se ha agregado a la tabla de tareas en SMS Manejo de Idear, Herramienta de Exportación de Idear. Visualiza los contenidos del campo Comentarios si se ha llenado al crear la tarea. Si el campo está vacío pero la plantilla del usuario se ha aplicado, el sistema visualiza los contenidos del campo Comentarios de la plantilla. Si los ambos campos se han llenado y se usa de la plantilla, la columna contendrá el valor especificado a mano por el usuario durante la exportación. El campo Compañía ha llegado a ser opcional en la nueva forma de registración de usuario en el WebCenter de Alares. Asimismo, el nuevo parámetro del prefijo de nombre de operador de WebCenter ha sido añadido a Administración, Configuración del sistema, Portal de Socios. El sistema usa su valor si el campo Compañía está vacío. El valor por defecto es Retail Client. Los filtros se han agregado al número de listas despegables de la interfaz Operadores, por ejemplo, el campo Productos en Operadores, Productos. Esto permite encontrar rápidamente el valor apropiado en la lista. Antes, el sistema controlaba la unicidad de la dirección del correo electrónico usando la llave generada de la identificación del mensaje y la fecha de entrega. A veces, cuando había más de un email con la misma identificación y fecha, lo resultaba en la violación de unicidad y sólo un email era importado. Para evitarlo, ahora la llave es generada de la identificación de mensaje, la fecha y la suma de verificación de correo MD5. Todos los filtros y listas de opciones ahora visualizan los productos inactivos. Antes, eran ocultados. Por ejemplo, se pueden utilizarlos filtrando las reglas de enrotamiento por el vendedor y los productos del cliente. Antes, al hacer clic al botón Eliminar este pago recurrente y todas las cargas que existen, todas las facturas generadas por el pago recurrente se eliminaron, incluso aquellas que habían sido confirmado y enviado ya. Ahora se eliminan solamente las facturas del estatus de borrador. Ahora se ha implementado la clasificación por la columna de NCCMC en la tabla de las reglas de enrotamiento en SMS, enrotamiento, reglas de enrotamiento. Ahora es imposible asignar un producto principal al producto SMS minorista mediante la interfaz principal del sistema. La nueva información de herramientas se ha agregado al campo de entidad en SMS, enrotamiento, reglas de traducción. La traducción del texto no será aplicado al mensaje concatenado, aunque la simulación muestre el resultado adecuado. El botón Exportar a Excel se ha añadido a la tabla Destinos de prueba en SMS, Sistema de prueba. Está activado si se fija algún filtro excepto Tarifa. El nuevo valor Identificaciones de reglas de bloqueo se ha añadido a la interfaz de Exportación de IDR en SMS, Manejo de IDR, Exportación de IDR. El campo Identificaciones de reglas de bloqueo se llena cuando no hay rutas encontradas como uno o más vendedores han sido bloqueados por las reglas. La columna contiene todas las reglas de bloqueo que se han realizado durante el enrotamiento. El nuevo diálogo de confirmación se ha agregado a operadores Acuerdos. Eso aparece cuando el usuario cambia uno de los siguientes parámetros. El periodo de facturación entrante o saliente y la zona horaria entrante o saliente. El diálogo informa al usuario que los cambios entrarán en vigor solamente una vez finalizado el periodo activo corriente. Antes, cuando el usuario editaba una plantilla en SMS Tarifas Exportación de Tarifas, el sistema solicitaba confirmación de cambios y enumeraba los productos agregados o eliminados. Por error, este funcionamiento fue cambiado en una de versiones previas y ahora lo hemos restablecido. Ahora es posible configurar la correlación entre el estatus viable de Echelar y el CCMC para enrotamiento más flexible. Suponemos que el proveedor de Echelar devuelve el código de estatus que le informa que el usuario está ausente. Una vez configurada la correlación entre el estatus y el CCMC, se puede usarla en las reglas de enrotamiento. Para configurar las correlaciones, pueden ustedes contactar el soporte técnico de Alaris o comunicar el código BC28465. EDIARS para los mensajes enviados mediante SMS Sistema de Prueba ahora tiene en el campo Service Type Vacío. Tales mensajes son enviados al canal especializado y definido en el parámetro Cliente para enrotamiento de prueba en Administración, Configuración del Sistema, Prueba de SMS. Vale, aquí están todos los detalles técnicos que quisimos describir en este vídeo. Esperamos que lo hayan encontrado útil. Si tienen algunas preguntas en cuanto a la nueva versión y las funciones que no hemos descrito, no duden en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte técnico. Si tienen algunas sugerencias sobre el desarrollo de nuestro canal, le rogamos que nos escriban a la siguiente dirección del correo electrónico. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.